¿Estamos? ¡Estamos! El mundo Son suficientes para mí Son demasiados para ti No te quiero ver El luto No te queda en lo absoluto Tu tarea en el mundo es brillar Me besa el mundo en candilar Como el ser que no discrimina Recuerdo como si fuera ayer Cuando mis penas colapsaron Y un grito de terror se alojó en mi garganta Hasta el día de hoy Y treinta minutos Se alargan un poquito más ¿Y qué más da? Si el tiempo está en los calendarios Yo no creo lo que digan los diarios Si en días como estos Apenas creo en lo que digo yo Apenas creo Apenas creo Apenas creo Apenas creo Que ya no sé quién soy Tentando al destino Que he tomado el camino Más difícil Que encontré Ya no puedo volver Ya no sé quién soy De espaldas me dejó caer Y así pretendo Reconocerme Entre medio de la gente Me siento incompleto Y simplemente no entiendo Cómo es posible que Sea distinto el tiempo Sentado en esta extensión Uh, 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 uh Gracias por ver el video.